El debate es una conversación polémica entre dos o más personas que exponen sus opiniones sobre un tema determinado y las defienden argumentadamente. Existen diversos tipos de debate, mesas redondas, debates electorales, parlamentarios... Este género habitual en los medios de comunicación, sobre todo en la televisión, presenta las siguientes características. El tema del debate se determina previamente. Un moderador presenta el tema y a los participantes, y se encarga de regular los turnos de palabra. La expresión es poco espontánea y debe emplearse un registro más formal. En cuanto a su estructura, los debates habitualmente cuentan con cuatro partes. Presentación del tema por parte del moderador, primeras explicaciones de los asistentes, desarrollo de las argumentaciones y finalización, que puede incorporar conclusiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!